¿Dónde está? ¡Ajo, mi amor! ¡Ajá! ¡Reina, reina! ¡Oh, my God! ¡Taracata! Ahora eres tú, mi reina, linda. Vienen con todos tus pavos, con todas tus cosas. Pero nos vamos a quedar bailando aquí, venga, debe usted también. Oye, José Luis es el Puma, yo soy Sergio Luis. Sergio Luis, ven, yo pensando en el Puma. Sergio Luis, pero los dos son Rodríguez, dicen que es tío tuyo, ¿no? Eso. No, ese es tío mío. El tío. Dite la sangre. Bienvenidos a Buendía Colombia. Gracias. Muy feliz, ¿eh? Amor. ¡Ese es el look tan divino! Uy, no, mi amor, te voy a dar jo pasión, mi amor. ¡Uy! 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 SEXI CON NOSOTROS Y LA ACOMPAÑA MI QUERIDO COMPARECE. SE LLAMA LA UNIÓN DE DIOS. ES UNA PERSONA MUY CENTRADA Y A PARTE DIOS LO HA MOLDEADO, YO ESTOY EN UN PROCESO DONDE BUENO HE VISTO COMENTARIOS DONDE MUY POCOS LA VERDAD DONDE NO LES GUSTA PERO EN REALIDAD LA MAYORÍA LE HA ENCANTADO ESTA UNIÓN DONDE DICE CHECHO LA VA A ENFOCAR, CHECHO LA VA A AYUDAR. CREO QUE ESTOY TAN DESENFOCADO QUE LLEVO DOS AÑOS SIN TOMAR. LA VERDAD ES QUE YO ESTOY FELIZ. YO SOY TAN DESOBEDIENTE. NO, SEÑOR, LO QUE DICE ANA ESOS COMENTARIOS QUE SON MUY POCOS COMPARADOS CON LOS POSITIVOS QUE SON MILES DE FELICIDADES, ES COMO UN NUEVO COMIENZO PARA MÍ. BUENO YO HE LOGRADO COSAS IMPORTANTES EN LA MÚSICA, COMO LO DIO MI COMPADRE ACÁ, REY VALLENATO, HE GANADO GRAMMY LATINO, HE COMPUESTO MUCHAS CANCIONES EXITOSAS, HECHO MUCHOS EXITOS, PERO YO SIENTO QUE ESTOY COMENZANDO DE NUEVO. ESO ES BONITO CUANDO UNO EN LA VIDA SE TRAZA NUEVAS METAS, NUEVOS DESAFÍAS. HACE CUANTO SE TENERON? DE LA EEEUU. DESDE LA EEEUU. Y CUANTO ESTUVIERON EN LA EEEUU ECHANDO EL OJO USTEDES DOS? LO QUE PASA ES QUE DIOS ME DIO LA OPORTUNIDAD DE PISAR LAS TIERRAS DE PUAYA, DE LA UNITED STATE. CLARO. PERO YO NADA MÁS PUDE IR SOLA, NO PUDE IR CON EL GRUPO. ME ACOMPAÑÓ SERGIO LUIS Y EL ACORDEÓN UN MES COMPLETO Y FUE UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE, PORQUE LO QUE LA GENTE EN ESTADOS UNIDOS, EN COLOMBIA, EN TODOS LOS RECOVECO, HOMBRE. SUELE. ANA, YO SÉ QUE TENGO ENTENDIDO Y SI NO ME CORRIES PERO. PORQUE YO MI SUEÑO, YO DIJE NO, SI YO TENGO UN SHOW, YO HAGO ASÍ CON LA MANO Y YA LOS PELADOS SABEN, YO SI TENGO UN PASE Y YA LOS PELADOS SABEN, VOLVER A EMPEZAR CON UN GRUPO DONDE NO SABEN MIS REPERTORIO, TENES QUE ENSAYAR. PERO FÍJATE, NO CREES QUE FUE UNA SEÑAL DE DIOS. PERO FUE UN PROPÓSITO DE DIOS. SÍ, CLARO. YO LA ENTENDI. NOS CONTÁS. DIO DE UN MOMENTO A OTRO PORQUE. O SEA, NO LO TENÍAN PLANEADO. NO. ENTONCES. DIOS LO QUE HIZO ASÍ. NO PODEMOS ENTRAR EN DETALLES, ES UN MILAGRO. HABÍAMOS HABLADO YA. HABÍAMOS TENIDO ALGUNAS CONVERSACIONES DE QUE, BUENO, PROBABLEMENTE PODÍA ENTRAR Y YO ESTABA MUY EMOCIONADA PORQUE DE VERDAD EN ESTADOS UNIDOS, QUE PASES TAN BRAVO, QUE HUBO UN ACOPLE. LA PRIMERA SEMANA, YO ME SENTÍA TRISTE PORQUE ES QUE, IMAGÍNATE MI GRUPO. LO GASTO QUE ES, DIOS MÍO. ME HA MATADO. ENTONCES. Y YA LA SEGUNDA SEMANA EN ACOPLE INCREÍBLE. TODO EL MÉS. LO SÉ PORQUE, PORQUE HAGO PARTE DE ESTE FOLCLOR. CHECHO. EL VALLENATO A SEGUIR HACIENDO ÉXITOS CON TANTO TALENTO. PORQUE ME HE DADO CUENTA, Y MUCHA GENTE. MÍRE, SE LO VOY A DECIR HOY ACÁ, Y MUCHA GENTE. CHECHO, QUÉ PALABRAS TAN LINDAMENTE. SÍ. DINÍAS. HAY MUCHA GENTE QUE SE ENFOCA EN LO NEGATIVO SOLAMENTE. Y LASTIMOSAMENTE ESTAMOS EN UN MUNDO LLENO DE GENTE FALSA Y QUE SOLAMENTE SE ENFOCA EN LO NEGATIVO. YO ME ESTOY ENFOCANDO EN LO POSITIVO Y EN LO QUE DIOS ME ESTÁ MOSTRANDO QUE VA A PASAR. Y YO ESTOY VIENDO AQUÍ ALGO HERMOSO CON ELLA Y ESTÁ PASANDO. Y ESTAMOS CON DIOS. POR ESO SE LLAMA LA UNIÓN DE DIOS. PUES, ¿Y UDES QUÉ? QUIEREN ESCUCHAR ME. ME GRÍA VOLVERTE A VER EN PERSONA. SOBRE TODOS. YA, BUENO, YA, YA. ¿CÓMO FUE ESO? NO, SI HICIERON ENSAYOS, PERO MUY POCO. O SEA, DOS ENSAYOS. DOS ENSAYOS HICIMOS. NO, ESO FUE, COMO LES DECÍAMOS ANTERIORMENTE, ESTUVIMOS COMPARTIENDO UN MES. OBVIAMENTE YA EL REPRETORIO NUEVO, LAS CANCIONES DEL NUEVO ALBUM, CON FUERZA. YO VENÍA ESCUCHANDOLO. YO VENÍA ESCUCHANDOLO. ADEMÁS YO SE LO PUSE ANTES DE QUE SALIERA EL SIGUI. ANTES DE QUE SALIERA EL SIGUI. ESCUCHANDOLO. 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 PARA QUE ME DIERA EL VISTO. BUENO, QUÉ PIENSA DE ESTA CANCÓN, LE GUSTA ESTA, 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 PORQUE ES QUE UNO NO SE LA SABE TODO. HAY UN MÁSTER DE ESTO. HAY QUE PREGUNTAR UN YOKABA. ESCUCHA Y HÁGAME EL FAVOR. NO, Y EL EQUIPO DE TRABAJO QUE TIENE ANA ES ESPECTACULAR, LOS MÚSICOS MUY BUENOS. ESTÁ EN EL PIANO LARRY VANEGA, CON QUIEN COMPARTÍ MUCHOS AÑOS CUANDO ESTÁBAMOS CON PITRE MANJARREZ. ENTENDIMIENTO MUSICAL, ESO ME AYUDÓ MUCHÍSIMO. ASÍ QUE... QUE ALEGRÍA. TODO ESO CONOCIÓNCITA QUE, BUENO, DE NOTHING, DE SILENT PLEAD. DE SILENT PLEAD. DE SILENT PLEAD. POR AHORA DE NOTHING DE SILENT PLEAD. PERO ESO VA A ESTAR MUY. YA, YA EMPEZAMOS A ARMAR COSITAS POR AHÍ PARA LO QUE VIENE. PREÍCELMENTE PARA LO QUE VIENE. Pienso que... YO TENGO EL DON DE PARTE DE DIOS DE ACOPLARME BIEN A LOS PROYECTOS. CUANDO ENTRÉ CON JORJITO, QUE MUCHA GENTE TAMBIÉN DECÍA, PERO VA A CASI SI NO ES EL ESTILO DE CHECCHO. YO ME ACOMODÉ OBVIAMENTE AL ESTILO DE JORGE PORQUE UNO TIENE QUE RESPETAR EL ESTILO DEL CANTANTE. OBVIAMENTE YO LE PUEDO APORTAR UN POQUITO DE LO QUE ES MI ESTILO, PERO EN ESTE CASO YO VENGO A ACOPLARME AL ESTILO DE ANA. ELLA TIENE UN CONCEPTO MUSICAL, ELLA QUIERE EL ESTILO DE ANA DE CASTILLO. LLEGUÉ A APORTARLE, A SUMARME A ESTE PROYETO, Y SÍ, EN LA MEDIÓN LO POSIBLE, OBVIAMENTE, METIENDOLE COSITAS, PERO YO SIENTO QUE TENGO MUCHO QUE APRENDER DE ELLA TAMBIÉN, Y DEL GRUPO DE TRABAJO QUE ES ESPECTACULAR. AHORITA ANA NOS DECÍA, ES QUE RELANTES, EL ME HABÍA DADO UNAS PALABRAS. EL ESTABA... EL ESTABA INICIENDO LOS CAMINOS MÁS CENTRADO DE DIOS. ASÍ ES. ESO FUE PARA EL AÑO 2019, A COMIEZO DE 2019. EL LLEGÓ A UNA PRESENTACIÓN MÍA, YO CANTÉ UNA CASETA... ENTONCES, ME DIO UNA PALABRAS, ME DIJO QUE IBA A SER GRANDE, QUE EL TIEMPO DE DIOS ERA PERFECTO, QUE ME ADMIRABA, QUE ERA UNA MUJER QUE IBA A REVOLUCIONAR, QUE NO SÉ QUÉ TAL, ME DIO MUCHAS COSAS. DESPUÉ PASÓ MI ACCIDENTE, DEL 2019. DESPUÉS DE ESO, ESAS PALABRAS PASÓ ESE ACCIDENTE Y AHÍ LA GENTE CONOCIÓ ANA DEL CASTILLO UN POQUITO MÁS A PARTIR DE ESE ACCIDENTE, PORQUE DIOS ME DEVOLVIÓ LA VIDA EN ESE ACCIDENTE. Y ESAS PALABRAS QUE EL ME DIO AHORA SE ESTÁN HACIENDO REALIDAD. GRACIAS A DIOS, USTE TIENE Y YO AGUANCÓ. NO, MIRA QUE YO VEO LOS EN VIVO, AÍ ME DA PENA. CUANDO NOS TOMAMOS NUESTROS TRAGITOS EN VIVO. AÍ ME DA PENA. PERO COMO ESO NO VA A PASAR. NO, NO, NADA. UNA ESCACHADIDA, ALGUNO NO SABE. NO SÉ, YO NO VOY A TOMAR MÁS NUNCA, PERO NO SÉ UNA ESCACHADIDA QUE YO, UNA ESCACHADIDA, UNA COSA. AH, SÍ, ESO SÍ, PERO... TAMPOCO PUEDES PORNIR TU ESCENCIA. NO, NO, NO. EL ORDEN QUE HAS ADQUIRIDO AHORA, LA DISCIPLINA, LA MADRUGADA. HAY COSAS QUE YA, QUE OBVIAMENTE, YO DIRÍA NO LAS VUELVO A HACER MÁS NUNCA. HAY COSAS. YA HE CONTROLADO LAS PALABRAS, LAS MALAS PALABRAS. A VECES TIRE UN JODASO, NO ES NADA. PERO... SÍ, NO SÉ LA MÁS QUE SE QUEDA EN SU CASA, NI NADA DE ESO, PERO SÍ, ESTOY CREYENDO EN EL SEÑOR 100%. ESTOY ENFOCADA. VOY ENTRENO. NO ME METO EN LA VIDA DE NADIE. VIVO UNA VIDA NORMAL. GRACIAS A DIOS, DIOS ME ESTÁ DANDO ESTE MOMENTO. Y BUENO, SERGIO LUÍA AQUÍ AL LADO MÍO. CHECHO. ES UNA PRESIÓN SERIA. Y YO VEÍA COMO ELLA SE IBA... Y ESE ES EL CONSEJO QUE LE DOÍA A TODOS LOS ARTISTAS. QUE IBA A SER GRANDE, QUE DIOS LE TIENE ALGO PREPARADO PARA ELLA. PERO YO LO QUE NO ME IMAGINÉ QUE IBA A ESTAR AHÍ AL LADO. Y ESO HACE Y GARANTIA. Y ESO HACE Y GARANTIA. HACE Y GARANTIA. CELEBRAMOS CON ELLA Y CELEBRAMOS CON ANA DEL CASTILLO. Y CON SERIO LUÍA RODÍGUEZ. QUE HOY LE DAMOS LAS GRACIAS POR HABER VENIDO A BUEN DÍA COLOMBIA. GRACIAS MI ANIS. UY MANIS, FELIZ DE ESTAR AQUÍ CON USTEDES. TE QUIERO ANA CECILIA. CHECHO HERMANO, BIENVENIDO A BUEN DÍA COLOMBIA. MUCHAS GRACIAS POR ESTE RECIBIMIENTO TAN ESPECIAL. Y EL APOYO QUE LE HAN DADO A LA UNIÓN DE DIOS. MI QUERIDA ANA. GRACIAS A DIOS. LUIS RODÍGUEZ CON ESTA CANCIÓN QUE SE LE ENTRAGÓ EN VIDA. OMAR GELES A MI QUERIDA NEL CASTILLO. TE IMAGINABAS. UY. QUE QUIERAS UN VERSO. CUANDO TE PARA EN CERRAR. PUERTE EN IMAGINAR. Y HACERTE ESCUCHO PASTE LO QUE PUEDES. TENGO QUE HACERTE. TE IMAGINADO. AGARRADO DE MI MANO. TE IMAGINADO. UY. QUE YA TE GUNTA DERMIRTE DE MI BRAZO. QUE TE MOLESTA CUANDO NO TE LLAMO. Y SOY FELIZ. AUNQUE SE UNA MENTIRA.